¿Cómo se jugará la Leagues Cup? Esta tarde comenzará un nuevo torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS, la Leagues Cup. Un torneo que disputarán equipos de tres países, Estados Unidos, México y Canadá. Los 18 clubes de la Liga MX y los 29 de la Major League Soccer. El formato será similar al de un mundial, con fase de grupos y ronda de eliminación directa. Serán 77 partidos entre los 47 equipos participantes. Se dividió en 15 grupos. La manera de clasificar a cada club se hizo a partir del rendimiento de cada equipo de la MLS en la temporada pasada. Se consideró la posición de los clubes en la tabla de la Supporter Shield, es decir, la temporada regular. Y se ordenó a los equipos de Liga MX también a partir de la tabla general, pero en orden inverso. De manera que los equipos que mejores resultados tuvieron la temporada pasada se enfrenten a los peores de la otra liga. Y Pachuca y LAFC, campeones de cada una, avanzarán directamente a los 16 de final. Los otros 30 invitados vienen de cada grupo. Habrá dos clasificados de cada uno. Por ejemplo, el América comparte el grupo Centro 1 con el Columbus Crew y el St. Louis City Soccer Club. O las Chivas, el Centro 3 con el FC Cincinnati y el Sporting Kansas City. En la fase de eliminación directa solo se jugarán 90 minutos, es decir, en caso de empate no habrá prórroga y cada cruce se definirá desde los 11 pasos. Esto para reducir la fatiga de los jugadores que en tan solo 4 semanas podrían jugar 7 partidos con viajes incluidos. Los alicientes se dividen en dos, los económicos y los deportivos. Comencemos por los segundos. Los finalistas y el tercer lugar asegurarán su pase a la CONCACAF Champions League. Además, el campeón avanzará directamente a los octavos de final de dicho septámeno. La fase de grupo se jugará a partir de hoy y hasta el 31 de julio. Los dieciséisavos de final entre el 2 y el 5 de agosto. Los octavos, del 6 al 8, cuartos los días 11 y 12. Ambas semifinales el 15 y la gran final y el partido por el tercer lugar el 19 de agosto. Mientras que en lo económico todos los participantes recibirán una compensación, la cual puede ir aumentando dependiendo la fase a la que lleguen. Se habla de un premio de hasta 8 millones de dólares al campeón del torneo. Miquel Arreola aseguró que todos los gastos que impliquen jugar el torneo para los equipos de la Liga MX ya están cubiertos. Además, el presidente de la Liga Mexicana aseguró que esperan que a partir de este torneo más jugadores mexicanos emigren a Europa esta misma ventana. Vale la pena recordar el antecedente de esta competición, que inició en 2019 con 8 equipos, 4 de cada liga, y ganó Cruz Azul. En 2020 no se disputó y en 2021 ganó León bajo el mismo formato. Así que todo comenzará esta noche, donde podríamos ver el debut de Lionel Messi con el Inter Miami enfrentando al Cruz Azul en Fort Lauderdale. ¿Quién crees que se lleve la primera edición de la Leagues Cup? ¿Quién crees que se lleve la primera edición de la Leagues Cup?